Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os voy a hablar de un tema que aquí en el YouTube está virgen, vamos, que nadie todavía ha hablado de él, o bueno, nadie de habla hispana. Hoy toca Black Explotation. Y como una imagen vale más que mil palabras, pues aquí os dejo unas cuantas secuencias para que sepáis qué es lo que tenemos por delante. Bueno, pues como me imagino que habrá peña por ahí que este término le pille de nuevas, voy a empezar desde el principio. ¿Qué significa Black Explotation? A ver, para empezar, el nombre de este movimiento cinematográfico está compuesto por dos vocablos. Por un lado, Black, que hace referencia al color negro y que tiene que ver con que todas estas cintas están hechas por y para el público afroamericano. Por otro lado, tenemos el cine de explotación, que son esas películas que tomaron un tema o género de éxito en Hollywood y le dieron un planteamiento moralmente poco aceptable. Seguramente que con unos ejemplos os queda más claro esto de la explotación. Por ejemplo, si se hacían películas del oeste, la respuesta son los Spaghetti Western. Si se hace terror clásico, pues la respuesta es el Slasher. Al cine romántico, el erótico de Ficheras en México, el Pinky Aiga en Japón, el de Stap en España, las pornochanchadas en Brasil y seguro que el resto de América Latina también tiene un nombre para su cine erótico que es Turbio. O yo que sé, si Herzog hace documentales en la selva, pues surge el Cine Mondo. El cine de explotación es eso, es llevar al límite temas que son más o menos convencionales. Y bueno, ahora que ya están más desgranados los dos términos que componen la palabra Black Explotation, seguro que os hacéis una idea clara de lo que tenemos por delante. Básicamente, son películas hechas por la comunidad negra y que toman elementos de la cultura popular blanca y lo adaptan a su realidad. Y esto último que os digo, de veras que no es broma, porque por ejemplo, veremos a Black Stein caminando por Harden. Aunque bueno, no me quiero adelantar a los acontecimientos y de esta y de otras cintas ya os voy a hablar más adelante. De momento, vamos a conocer un poco más por qué surgió todo esto. Durante los años 60, Hollywood empezó a realizar unas cuantas películas que tenían como temática el racismo. Os puedo poner como ejemplo la jauría humana protagonizada por Marlon Brando y Robert Redford. Una cinta que por cierto, si no conoces, te recomiendo un montón. Bueno, pues todo este cine que trata el racismo, como podéis ver, al principio estaba protagonizada por blancos, como os acabo de mencionar. Pero poco a poco empiezan a aparecer actores negros que toman protagonismo. Todo esto culminó con Sidney Poitier, que consigue el Oscar en el año 1963. Pero, ¿qué ocurría con ese tipo de cine? Pues básicamente lo mismo que pasa ahora. Que está edulcorado y que lanza mensajes que favorecen el inmovilismo. A ver, me explico. Al final, en todas estas películas el protagonista es un blanco. O si no es un blanco, a quien está dirigida es a la población blanca. Y no es un tema solo de a quien iban dirigidas las moralejas. En todas estas cintas, el protagonista blanco siempre acaba salvando al negro. Es decir, otra vez estamos delante del típico héroe que no se sale de los estereotipos. Y esto, en el fondo, es lo que pasaba con ese cine, que aunque apareciesen representadas las comunidades negras, siempre era en la misma posición y siempre desde un mismo lugar. Y tal vez, verse una o dos películas sobre el racismo les hizo gracia, pero al cabo de 50 estaban ya cansados del asunto. Y de verdad, lo que ellos querían era verse bien desde dentro. Ver sus barrios, ver cómo son, sus conflictos, sus problemas. Ya sabéis de lo que os hablo. Y cuando ocurre todo esto, esto está ya en los años 70. A partir de ese momento es cuando empezaremos a ver películas en las que todo el elenco es gente negra. Todo el mundo, actores, guionistas, el director, el equipo que está detrás de las cámaras... Pero feo, ¿esto pasa por primera vez en los años 70? No, peña, no que yo sepa. Ya que en el año 1940 se realiza El hijo de Ngagi, que es la película más antigua que yo conozco en la que todo el reparto es afroamericano. Aunque igual alguien por ahí tiene un título más antiguo. Si eso, dejádmelo en la caja de comentarios. Yo la verdad es que este dato me lo acabo de sacar de la manga y no lo he leído en ningún sitio y puedo estar equivocado. Así que si alguien tiene para corregirme, pues que me lo deje ahí abajo. En fin, que que todo el equipo sea negro no hace que tu película sea The Black Explotation. Para eso se necesitan unos cuantos requisitos más que os voy a contar ahora. Algo que es muy importante es que todas las películas transcurren en sus barrios. Da igual que sea Drácula, Frankenstein o que esté ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Siempre será Harlem, Queens o la octava con la 18 o donde narices vivan. Aunque, bueno, ahora que lo pienso, existe una excepción, pero ya sabéis, la excepción es lo que cuestiona la regla. Ah no, la confirma. Hay una cinta titulada Bolt, agente secreto, y esta está rodada, ¿sabéis dónde peña? En Hong Kong. Y aquí seguro que ya estáis atando cabos. Cine de artes marciales, bajo presupuesto, explotación, era lógico que al final acabasen conectados. Pero, exceptuando esa, el resto, todas se han hecho en el seno de la comunidad afroamericana. Otra característica que identifica este movimiento cinematográfico es que en el 90% de las ocasiones luchan contra el hombre blanco. O cuanto menos, dejan entrever que son gente sospechosa. Desde mi punto de vista, eso se hizo para fortalecer su identidad y así valorarse fuera de los estereotipos cultivados por la tradición blanca. Y os puedo poner como ejemplo al propio Jesús de Nazaret, que era pintado como blanco y con melenas de hippie. En fin, que el cine sirvió para que esta comunidad, que además estaba acostumbrada a estar en guetos, pues se viese identificada y se sintiese representada en sí misma. En fin. Nos guste o no, y aunque lo que diga pueda irritar a algunos, el hombre blanco muchas veces es una amenaza y estas películas ayudan a identificarlo como enemigo. Y no os volváis locos, que no son películas racistas ni nada por el estilo. Sin más, simplemente juega a darle la vuelta al estereotipo, lo que pasa que cuando nos vemos en nuestro propio espejo a algunos nos asustamos. Y bueno, paso de tema, que si no me empanta no. Otro elemento súper importante en este cine y que siempre, pero en esta ocasión sí, siempre se repite, es que todas terminan bien. La vida ya es suficiente drama, así que para qué hacerlo más jodido todavía. Y una última cosa, que fijo fijísimo no vais a ver ni en ningún otro blog, ni en ninguna otra reseña, ni en ningún otro sitio. Bueno, para empezar porque casi nadie más ha hablado de este tema. Pero también porque me habré visto esta semana como 20 o 30 películas de Black Explotation y prácticamente en todas se repite la misma constante. Todas terminan con un fotograma fijo como esto que vais a ver ahora. Y de veras, para mí esto es un datazo, es como un sello con las que las identifico. De hecho, la que os comenté antes de Bolt, la que está rodada en Hong Kong, esa no termina con un free frame. ¿Por qué? Porque no tiene todas las características del Black Explotation. Las que cumplen con todos los requisitos, fijo que lo tienen. Y bueno, voy a hacerme una pregunta que a alguno seguro que le está rondando ya en la cabeza. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿Cuándo empezó? ¿Hasta cuándo? Pues, a ver, tenéis que tener muy presente un año. 1971. En esa fecha no solo se realiza la primera película de este movimiento cinematográfico, sino que también están dos de las más representativas de todas las que se hicieron, que son más de 150. A día de hoy aún se siguen haciendo alguna que otra, pero la fiebre terminó en el año 1978. A partir de ese momento ya es algo residual. Y ahora que ya hemos aterrizado en el Black Explotation, vamos a repasar las cintas más emblemáticas, o por lo menos algunas que sean reseñables. Arrancaré con la primera, con la que puso en marcha todo este movimiento. Esta se titula Sweet Sweet Bag Badass Song. La historia nos presenta a un tipo que se enfrenta a la policía al ver como estos agreden a un Black Panther. Como la reyerta acaba bastante mal, el protagonista tiene que huir y en su huida hacia México conoce a un montón de personajes interesantes. Y peña, curiosidades de esta cinta os puedo contar un montón. La primera es que para financiarla le pidieron el dinero a Bill Cosby, que les prestó 50.000 dólares. Lo segundo que os puedo contar respecto a este tema además, es que recaudó 15 millones, así que echad cuentas. Fijaros, hizo dinero que su director Melvin Van Peebles nunca más volvió a dirigir nada más porque no lo necesitaba y ya no le apetecía. Y a ver, que más os puedo contar, que aparte de los 50.000 de Bill Cosby, el propio director puso 20.000 de su bolsillo. Y para no tener que sindicar a sus actores, fingió que estaba rodando una cinta porno. Sobre la cinta en sí, ¿qué os puedo contar? Que pese a que el argumento que os he contado sonaba interesante, esta obra es un maldito desastre. Se rodó en 19 días, pero ese no era el problema. El problema estaba en el guión, el montaje, el sonido, la fotografía, las propias actuaciones que resultaban patéticas. Todo, absolutamente, todo está mal. ¿Y entonces por qué lo crujió tanto? Pues básicamente porque la comunidad negra estaba que devoraba cine que hablase sobre ellos, lo que os decía al principio del vídeo. Ah, y una última cosa, el director pidió una compensación por haberse infectado con el sífilis durante el rodaje. Y se la concedía. Personalmente, ¿qué os puedo decir de ella? Pues que aunque sea mala con avaricia, es toda una declaración de intenciones. Sin ir más lejos, fijaros aquí, antes de que empiece la película. Es una cinta dedicada a la lucha, a los hermanos y a la solidaridad entre las comunidades. De hecho, los Panteras Negras aplaudieron mucho la realización de esta obra. Y recordad que fue un éxito que consiguió más de 15 millones de recaudación. Eso que significa que un montón de gente fue a las salas a verla y que se estaba dando un mensaje medio radical. ¿Qué pasó después? Pues que rápidamente la industria de Hollywood se mete en este fregao. Y lo primero que hace es reducir el contenido político, social y medio radical que tenían todas estas películas primeras. Si pilláis las primeras películas del Black Explotation, nos daréis cuenta de que realiza una dura crítica social. Nos muestra la vida en el gueto, los problemas que tenían dentro de los hogares y también que amenazas tenían para su supervivencia. Como por ejemplo, las drogas y todo lo que lo rodea. Así encontraremos películas como Coffee, que por cierto, es una de las más míticas de todas. Su historia gira en torno a una mujer que ha perdido a su hermana por culpa de las drogas y que decide acabar con todos los dealers. En su viaje hacia la venganza, se dará cuenta de que los implicados no solo son los dealers negros, sino que detrás hay mucha gente blanca que está manejando los hilos. Sinceramente, es una película que señala con el dedo y que seguro que a las autoridades no les hizo ni pizca de gracia. Por si os interesa, está protagonizada por Pam Grier, que sin duda es la cara más representativa de todo el Black Explotation. E incluso Tarantino la intentó recuperar para su película Jackie Brown, que también podría ser otro ejemplo de Black Explotation más allá del año 1978, fecha en la que esto se agota. De hecho, el Black Explotation sufre un proceso de degradación que pone los pelos de punta. Y pasamos de películas muy interesantes que muestran la crudeza de la realidad social en la vida en los guetos, para recuperar clásicos de la literatura y darle una interpretación más negra. Y vale, os reconozco que Brácula tiene un pase. Y que Black Stein está acogida por los pelos, porque nos habla de un veterano negro del Vietnam que ha perdido las piernas y los brazos y que un médico ha decidido implantárselos. Pero la operación sale mal y... Black Stein. Esta también tiene un pequeño pase, ya que critica la guerra del Vietnam y la labor de esta comunidad dentro de una guerra que ni les va ni les viene. Pero peña, Dr. Black y Mr. Hyde era totalmente innecesaria. Y Abby, que es como se llama el exorcista negro, pues tampoco le veo demasiado sentido. En fin, que aparte de adaptar blockbusters y clásicos literarios, el Black Explotation se ha caracterizado por ser un movimiento cinematográfico que le ha pegado prácticamente a todos los palos. Podrás encontrar películas de artes marciales, de detectives, de terror, películas que traten el tema del racismo pero desde otra óptica totalmente distinta a la que nos tiene acostumbrados Hollywood. Como por ejemplo Watermelon Man, que nos cuenta la historia de un tipo que se acuesta siendo blanco y que se levanta siendo negro y que todos los privilegios que tenía los ha perdido. Y si lo que os acabo de contar os ha interesado, tomad nota de esta otra que se titula Experimento Diabólico, en la que podremos ver como un doctor implanta en el mismo cuerpo la cabeza de un hombre blanco y la de un hombre negro. Porque esto no lo había dicho, pero también hay ciencia ficción en el Black Explotation. En fin, peña, que llevo ya más de 13 minutos hablando de este tema y todavía no me he metido en el fregao y no hemos mencionado las películas más importantes. Si queréis que sigamos buceando en el tema del Black Explotation y que veamos cuáles son las cintas más paradigmáticas, las más interesantes, divertidas o las que tienen más cosas para rascar, dejádmelo abajo en la caja de comentarios que los que escribís ya sabéis que los leo y los contesto casi todos. Y una última cosa, a espacham.org, que habéis difundido mi vídeo que flipáis, os doy muchísimo las gracias y yo que sé, este es mi pequeño homenaje para vosotros. Y también quiero saludar a mis Patreons, que son mis Medici particulares. Y bueno, peña, ya está. Nos vemos en los vídeos.